Tengo un perro negro para ver la huelca Tengo un gozomero y la pobre espanca Tengo un perro negro para ver la huelca Tengo un gozomero y la pobre espanca El perro no la quiere, no la tiene amor Porque la perra no alca no habrá una condición El perro no la quiere, no la tiene amor Porque la perra no alca no habrá una condición ¡Eso sí! Tengo un perro negro para ver la huelca Tengo un perro negro para ver la huelca Tengo un gozomero y la pobre espanca El perro no la quiere, no la tiene amor Porque la perra no alca no habrá una condición El perro no la quiere, no la tiene amor Porque la perra no alca no habrá una condición ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!